Felices, emocionados, y están todos llegando para esta celebración de apertura de las escuelas generativas Universo de Mentes y la Nueva Tribu, que están ya próximas a comenzar en el día de hoy. Y fue paulatinamente, se llenó de colores, este lugar es mágico y es lo que está ahora, digamos, de nuevo resplandeciendo. Nosotros tenemos una lista de pre-inscripto de 200 alumnos, 100 por escuelas y estamos ahora en la etapa de la inscripción definitiva, por lo tanto se pueden sumar un poco más. La Nueva Tribu tiene orientación en educación física y universo de mente en ciencias naturales. La idea es que los chicos a través de las experiencias y las vivencias, digamos, incorporen los conocimientos y que se diviertan y que sean felices. ¿El cuerpo docente cómo está integrado? El cuerpo docente son cinco coordinadores pedagógicos que conforman cada una de las escuelas más un coordinador general. Tenemos dos alfabetizadoras, tenemos docentes del área de, hay un chico que es un biólogo molecular que quiere venir a enseñar sus experiencias. Tenemos nutricionistas, después tenemos profesores de educación física, es muy variado el plantel y mucha gente que nos quiere ayudar con proyectos que quieren que desarrollemos con los chicos. ¿Niños de qué edad tienen en la escuela? ¿De qué edad hasta qué edad? Las edades van de 6 a 16 años, desde nivel primario y secundario de lo que es la escuela tradicional.